Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio cuyo tema es función. Vamos a leer el ejercicio. Sean los conjuntos A con elementos 0, 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B con elementos 0, 2, 4, 6, 8 determina los elementos de las siguientes relaciones y decide cuáles son funciones y cuáles no. No, fundamenta tu respuesta en cada caso. Literal A me dice la relación 1 está formado por los pares ordenados X, Y que pertenecen al producto cartesiano A por B tal que Y es igual a 2 veces X. Procedamos a resolver el primer literal. Como me están pidiendo los elementos de la relación R1 yo debo recordar que los elementos de una relación son pares ordenados. En este caso, que pertenecen al producto cartesiano y que cumplen esta condición de que Y sea igual a 2 veces X sabiendo que cada uno de los elementos del conjunto A corresponde al valor de X. Entonces lo que procedemos a hacer es a evaluar cada uno de estos elementos en esta ecuación. Empezamos entonces. Primer elemento del conjunto A 0 y digo 2 por 0 0 ¿0 se encuentra en el conjunto B? Sí Por lo tanto, este par ordenado pertenece a la relación 1. Seguimos con el siguiente elemento de A 1 y digo 2 por 1 2 Y es igual a 2 y observo si 2 se encuentra en B ¿Cómo se encuentra? Tenemos nuestro siguiente par ordenado 1,2 Siguiente valor 2 Y reemplazo 2 por 2 4 4 se encuentra en B Si se encuentra, tenemos el par 2,4 Siguiente valor que toma X es 3 Y digo 2 por 3 6 Observo que 6 se encuentra en el conjunto B Por lo tanto el siguiente par es 3,6 Y finalmente el último valor que va a tomar X va a ser el valor de 4 Y digo 2 por 4 8 8 se encuentra en B Sí se encuentra Por lo tanto, tenemos el par 4,8 Una vez que hemos obtenido los elementos de la relación R1 me piden determinar si esto es una función Para eso debo recordar ¿Qué es una función? Una función es una relación en la cual todos los elementos del dominio deben relacionarse solamente con un elemento del conjunto de llegada o del rango En este caso observamos que 0,1,2,3 y 4 son elementos del conjunto A conjunto de partida Y observamos también que ninguno de esos elementos se está repitiendo Ninguna primera componente del par ordenado se repite Por lo tanto esta relación sí es una función Procedemos a continuación a resolver el literal B que me dice que la relación R2 está formada por los pares ordenados X,Y pertenecientes al producto cartesiano A por B tal que X y Y son pares Entonces recordad una vez más que X corresponde a cada uno de los elementos del conjunto A y Y corresponde a cada uno de los elementos del conjunto B Por lo tanto procedemos a obtener los elementos de la relación R2 Y tenemos el primer par ordenado sería 0,0 Cumple la condición de que X y Y sean par Segunda par ordenado Continuamos 0 y 2 0 y 2 también son números pares Siguiente elemento del par ordenado 0,4 0,6 y finalmente 0,8 Continuamos con el siguiente elemento del conjunto A 1 pero 1 no es un número par por lo tanto no podemos ubicarlo en la relación R2 Seguimos con el siguiente elemento del conjunto A 2 y procedemos a formar nuestros pares ordenados y digo 2,0 2,0 luego 2,2 y podemos observar que el siguiente va a ser 2,4 siguiente par ordenado 2,6 y finalmente 2,8 Siguiente elemento de A es el número 3 pero 3 no es un número par por lo tanto continuamos con el siguiente elemento de A que es 4 y formamos nuevamente nuestros pares ordenados es decir las combinaciones de 4 con cada uno de los elementos de B decimos 4,0 4,2 4,4 4,6 y finalmente 4,8 con lo cual hemos obtenido los pares ordenados que forman la relación R2 ahora analicemos si esto es una función para que sea una función todos los elementos del conjunto A deben estar relacionados en este caso observamos que no sucede eso solamente se están relacionando 0,2 y 4 por lo tanto podemos concluir que la relación R2 no es una función gracias